Y la goza, y la canta Y oye cereje Y oye cereje Mira lo que se avecina a la puerta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la pupilación Su traje agua marina Para el resto del contrabando Y donde mando Májame un alma y se mete A darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca lindo de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y el cereje A, deje Deje, 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 deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje A, deje Deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje, deje Deje, deje Deje, deje Deje, deje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!